Ella despega, no va a regresar Quiere crecer y luego interpretar La melodía que la trajo aquí Nada le pudo faltar Mira el pasado como un viejo amor Sabe entender que todo terminó Y no reniega de su soledad ya nunca más Somos sinceros detrás del espejo de la desilusión Toda la vida comienza de cero si hay una dirección Y el aguacero nos trajo la lluvia y el rumbo del amor Llegaremos juntos contra el mundo Fuimos testigos de la intensidad Y en el camino voy a recordar El estribillo que te vio partir Todo resuelve Si somos sinceros detrás del espejo de la desilusión Toda la vida comienza de cero si hay una dirección Y el aguacero nos trajo la lluvia y el rumbo del amor Llegaremos juntos contra el mundo Contra el mundo Contra el mundo La foto de nuestro amor Vive en otra canción Vive en otra canción El tiempo de nuestro amor Vive en otra canción Vive en otra canción La foto de nuestro amor Vive en otra canción Vive en otra canción Vive en otra canción Vive en otra canción El tiempo de nuestro amor El tiempo de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.